En fin, lo que sea, lo matan y eso desata casi una guerra civil y prácticamente incendian Bogotá y a Fidel lo agarra en medio de todo aquello. ¿Y qué hace este joven en el año 48, que ya tenía, 22 años? Nació en el 26, tenía 22 años. Lo que hace es intentar sublevar a una estación de policía para sumar a la estación de policía, a los policías, a la revuelta popular. Imagínense la lógica de este personaje. Es su primer viaje a Colombia. Acaba de llegar a Bogotá. Se produce una revuelta y él y Rafael del Pino, dos jóvenes, eran grandes amigos, se presentan en una comisaría de policía a sublevar a los policías bogotanos para que se sumen a la... O sea, ya estamos en presencia de alguien cuyo principal objetivo es la conquista violenta del poder. Por el gusto, por la aventura, por su naturaleza psicológica. Todavía eso no tiene una formación ideológica importante. Él empieza a adquirir la formación ideológica. Pero lo interesante de este caso es que la formación ideológica de Fidel sirve para alimentar esa psicología de la aventura, de la búsqueda de la aventura. Es interesante porque la... Digamos que el orden de los factores aquí se altera el producto. No es que la ideología lo lleve a la aventura violenta. Es que la tendencia psicológica a la aventura violenta lo lleva a la ideología. Lo que precede en los actos de Fidel es su naturaleza psicológica. Es Alejandro, Alejandro Magno. Ese nombre que él adquiere en la adolescencia. Ahí empieza la formación de Fidel. Fidel, en ese momento, es un revolucionario sin objetivos políticos muy claros. Y empieza a adquirir unos barniz marxistas. Toma un cursillo que daba el Partido Comunista, el PSP, en la calle El Prado, que era donde tenían sus oficinas, da unos cursillos muy rápidos que en una semana uno se hace marxista. Lo cual no es difícil. Es decir, uno se puede hacer marxista en dos horas. El marxismo es una cosa bastante elemental. Las ideas esenciales. Hace muchos años conocí en Moscú a un excomunista maravilloso que se llamaba Karyakin, un gran escritor ruso, que me dijo una frase maravillosa. Porque él había sido marxista y había sido comunista, qué sé yo, y después se había convertido en anticomunista. Incluso había ido a la cárcel, había estado en la cárcel junto con Solzhenitsyn. En la misma celda, contó muchos cuentos de Solzhenitsyn. Y dice que la maravilla y lo extraño del marxismo, desde el punto de vista de la experiencia física, es que en el marxismo uno, durante dos días, voy a usar la expresión que él utilizó en ruso y que me tradujeron, y perdonen porque es un poco grosera, pero es la que él utilizó y lo quiero traicionar. Dice, durante dos días uno se llena la cabeza de mierda. Pero lo asombroso es que después está 20 años sacando y expulsándola. Es decir, cómo eso se reprodujo allá adentro durante tanto tiempo y cómo se construyó una masa enorme de excrementos que uno va expulsando durante mucho tiempo hasta que consigue liberarse de todo lo que es la experiencia ideológica del marxismo. Fidel en dos días adquirió esos conocimientos esenciales del marxismo y ya con eso tenía una justificación perfecta para su naturaleza aventurera. Batista le pone en bandeja de plata la oportunidad para que él desarrolle a toda su posibilidad y a todo su esplendor lo que son sus rasgos psicológicos esenciales. Y se hace la revolución. En el proceso de hacer la revolución, él repite lo que aprendió en su primera experiencia revolucionaria. Es decir, lo que él va a hacer contra Batista es un poco lo que él aprendió con la Legión del Caribe. El proyecto no era estar dos años o tres o cinco días, no sabía, luchando en una guerrilla. El proyecto era derribar rápidamente al gobierno de Batista. Ese era el proyecto. Un levantamiento en Santiago de Cuba el 30 de noviembre. Ellos desembarcaban de manera coincidente con el levantamiento. Se producía en Cuba una explosión de rebeldía frente a Batista y ellos llegaban arrollando al avanecer lo que él tenía en la cabeza. Todo le salió, el Fidel es un hombre que en ese sentido con una enorme suerte. Porque las cosas al principio le salen mal y luego se le enderezan. El asalto a Almoncada fue un disparate que lo convirtió en una figura nacional de primer orden. En el año 53, el desembarco del Granma. Hay una frase del Chie que dice, más que un desembarco, eso fue un naufragio prácticamente. Donde ellos casi son diezmados cuando llegan a Cuba. Fracasa el levantamiento en Santiago de Cuba. Es decir, no se produce nada, se meten en la sierra. Y bueno, lo cierto es que a los dos años había ocurrido un fenómeno que nadie sabía y era que el ejército de Batista era uno de los ejércitos más incompetentes de la historia militar de la humanidad. Entonces, son derrotados por un grupo de señores con unas escopetas que no tenían ninguna tradición militar y ni mucho menos, y que eran muy poquitos, pero era un ejército desmoralizado porque estaban dirigidos por una dictadura absolutamente desacreditada que no tenía ningún respaldo popular. Por lo tanto, lo cierto es que el primero de enero Batista se va. ¿Qué ocurre entonces? La experiencia de la Sierra Maestra se convierte en el procedimiento y el método de lucha que va a emplear el gobierno, que va a emplear Fidel Castro para su proyecto político personal, que es la aventura. Es la conquista de otros países mediante la reproducción de lo que había pasado en Cuba. Es decir, eleva a categoría universal lo que había sido la pequeña anécdota de la derrota de Batista. Y empiezan los movimientos guerrilleros en Venezuela, los movimientos guerrilleros en Perú, a sembrar por todas partes grupos guerrilleros semejantes a los que él había creado en Cuba. Eso le cuesta la vida al Che Guevara en 1967 en Bolivia, en fin, eso todo es un desastre. Pero ahí lo que estamos viendo es que el verdadero leitmotiv detrás de la actuación de Fidel Castro era la lucha permanente, constante, la conquista, la conquista de otros territorios, el proyectar su figura por encima del resto del planeta. Lo cual era muy complicado porque lo hacía a partir de un pequeño país sin recursos y aquello pues no tenía demasiado sentido. Pero en el proceso establecen una relación muy estrecha con la Unión Soviética. Desde 1959 a 1960. Si uno lee, y eso no estaba claro en el año 59 cuando comienza la revolución, pero hoy en día sí podemos comprobarlo de una manera muy fehaciente. Ya desde la Sierra Maestra ellos tenían el propósito. Fidel Raúl el Che tenían el propósito de convertir a Cuba en una sociedad comunista. Eso no ocurrió después del 59, ocurrió antes, ocurrió desde 1958 cuando estaban en la Sierra Maestra. Está muy bien documentado en dos o tres libros que encontraron todas las fuentes. Pero eso es un debate que no tiene mayor importancia. Lo cierto es que establecen un lazo con la Unión Soviética y el proyecto fracasado de clonar a la revolución en América Latina con experiencias guerrilleras se convierte de la mano de la Unión Soviética en un proyecto imperial distinto. ¿Por qué? Porque el ejército cubano deja de ser un ejército guerrillero, se profesionaliza en el contacto con la Unión Soviética, los aquellos oficiales guerrilleros que no tenían la menor idea de cómo se conducía una guerra a una gran escala, se forman en las academias militares soviéticas y de ahí viene el proceso de conquista africana ya con ejércitos grandes. Cuba llega a tener 40.000 hombres peleando en Angola en cierto momento y tiene sus unidades de tanques y sus unidades de aviones y Fidel Castro se siente como una mezcla de Rommel y Montgomery, pero que maneja la guerra desde La Habana. Hay un cuarto militar donde él le dice a los oficiales de lo que tienen que hacer. Ahí está Alejandro Magno funcionando y él se siente...